Vicio Gamer De Gamers para Gamers O esta vez en mi programa Pero bueno, hoy yo me vine a la Expo Game Fest A visitarlo Carlos, bienvenidos a Vicio Gamer Bueno, Yetro, aquí estamos Participando en esta tremenda exposición Y bueno, disfrutando de todo esto Carlos, tú tienes una propuesta muy interesante Es que es la venta de juegos digitales Para PC Todo lo que tiene que ver con Steam Con Origin y todo ese tipo de cosas ¿Qué trajo Geceros Store Para la Expo Game Fest? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo cool de tu tienda? Bueno, mira, en realidad nosotros lo que estamos intentando Es promocionar nuestra página web La idea de esto es buscar Que la gente sepa que tiene una herramienta Para poder comprar en Origin, Steam Hasta Riot Points, Battle.net, Blizzard Cualquier juego de PC original Y pueda tenerlo al alcance Y es decir, todo esto No es en divisa extranjera Sino que todo esto es en Bolívar, ¿es cierto? Exactamente Todo es totalmente en Bolívar Con las mejores formas de pago posibles Tenemos en realidad Buscando las mil y un formas De poder ofrecer que cualquier persona Puede obtener un juego digital Legal y original Eso quiere decir Que si yo veo un juego En una plataforma como Origin O en Steam Que tenga cierto precio Tú trasladas ese precio a Bolívar Y te lo puedo pagar totalmente En divisa de Venezuela Mira, no tanto que te traslade El dinero a Bolívar Sino que yo te consigo un mejor precio De lo que te aparece en la tienda oficial Te lo transformo en el mejor precio Que puedas conseguir en el mercado En tu moneda local Que es Bolívar Y lo puedes pagar De la mejor manera posible Guau, eso es una opción impresionante Para la gente del PC Que siempre ha estado Como abandonando en ese aspecto Por lo menos Queremos cambiar Sí La gente de las consolas Siempre ha tenido Como la ventaja De tener muchas opciones Muchas tiendas Pero la gente del PC Siempre ha estado Como sola en ese aspecto Y al llegarse a ser Sector Bueno, tienen ahí Como una solución digital Además Carlos Yo sé que tú A la gente que tiene consolas Pueden conseguir contigo Algún tipo de membresía Sí, mira En realidad también nosotros Queremos meternos también Con las consolas Los gamers somos de todo Buscamos tener de todo Entonces la idea capaz Es enfocarnos en PC Pero tenemos también Para consolas Tenemos toda la rama De gift cards Y también las membresías De Playstation Plus Xbox Live Y Gold Live Y tenemos todos Los gift cards De Nintendo Igual Playstation Xbox También tenemos También otras tarjetas Para distintos tipos De juegos Como métodos de pago Todas pagadas en Bolívar Wow De verdad Que la propuesta Es increíble Es muy amplia Carlos Vamos a seguir trabajando juntos Y van a vender Muchas sorpresas También para el programa Y que estén pendientes Con los directos Así mismo Directos Tanto de Visio Gamer Como mío Igualmente Lo recomiendo Bueno Si lo ven en el video Tenemos acá la página web Así que están Que nos sigan Tus redes sociales Carlos Arroba Xero Store En todo Twitter Instagram Facebook Nos pueden buscar Igual que Xero Store Y bueno Estamos a la orden Carlos Un millón de gracias Por haber aceptado Esta invitación Bueno o no Por haberme aceptado En tu casa Que estamos aquí En tu casa hoy Bienvenidos Son siempre Y vengan para la Expo Game Fest Si no pudieron venir a esta Vengan a la próxima Eso es todo Gracias Bueno vamos por estos momentos Con música Y ya regresamos Chicos Chicos Esto es 100.7 Digital FM Estamos en Visio Gamer Y bueno Estamos con un amigo De la casa Estamos con Christian Castells Claro que si Como estamos Yetro Todo bien Chéverísimo Bro Bueno estamos en la Expo Game Fest Christian Y vamos a conversar Sobre Odense Defiance Habíamos conversado Ya en el programa Pero es un videojuego Realizado por venezolanos Tres aquí Y tres en España Christian Como fue esa experiencia Bueno Fue una experiencia Muy fina Porque pudimos trabajar Todos juntos Los tres venezolanos Que estamos aquí Son dos en Caracas Uno en Barquisimeto Y los otros Son en Barcelona Y estuvimos trabajando juntos Como si No hubiese espacio Entre nosotros Y esto es todo Gracias al alabado Dios Del internet O sea que por internet Ustedes lograron Este Hacer un videojuego O sea Son tres y tres O sea que Es un equipo pequeño Son seis personas Pero han hecho Uno de los mejores Juegos realizados En el país No Si bueno Hemos tenido Hemos ganado varios concursos Y ya tenemos Varios otros proyectos El simple hecho De llegar a Steam Para mi Es un logro Tener un juego Algo que hayamos hecho Entre venezolanos Que tú puedas meterte En una tienda internacional Estás en Japón En Rusia En los Estados Unidos Y puedas ver nuestro juego A un precio Bien económico Es algo que De verdad Me marca Pues Es algo muy importante Cristian Este Cómo Cómo fue ese proceso De realizar un juego Tres y tres Yo sé que el internet Los ayudó Pero ¿Qué fue quizás Lo más difícil De realizar un juego Independiente Para Hyperberry Games? Lo más difícil Fue conseguir animadoras Bueno De verdad Porque El juego Lo hicimos en Unity Unity es gratis Nada que no te puedas Meter en un tutorial En internet Y no aprender Ojo Si eres programador Pero ya lo que es Animaciones Si no tienes un mock-up Un estudio De capturación De movimientos Animar Los esqueletos Desde cero Es algo Muy difícil Y eso fue Diría yo Algo de lo que Más nos costó Bueno Cristian Orange Defiance Es un juego Sobre un sacrificio Sobre una tribu ¿No? Es algo que va En ese estilo Sí Correcto Quisimos añadir Cosas tribales Y también cosas Idiosincráticas Venezolanas O sea Si tú por lo menos Escuchas al último voz Puedes escuchar cosas Que dice Al estilo venezolano Pero sí Básicamente Es una tribu Que quiera sacrificar El sacrificio Que siempre hacen Todos los años Pero él desafía A los dioses Y ese es el juego Un poquito así Como Shadow of the Colossus ¿No? Que alguien que se opone A un sacrificio Correcto Va más o menos por allí Y la jugabilidad ¿Qué tal Cristian? ¿Es adictiva? ¿Es un juego difícil? ¿Es old school? Es un juego muy difícil Es un juego Platformer 3D Con las plataformas Formas circulares Eso claro Nos ayudó mucho A que el juego Fuera un pelín Más fácil De programar De hecho Primero Pensamos hacerlo Para Android Y después dijimos Oye ¿Pero por qué no Lo lanzamos en Greenlight En Steam Y obtuvimos el Greenlight En 3 días? Eso fue excelente Increíble Cristian Bueno Gracias por haber aceptado La invitación O bueno Estaba bien Yo a visitarte a ti Claro que sí Espero verte a ti también En Lord of Games En la 92.9 Cuando puedas Eres bienvenido Y hay que apoyar El talento nacional Y estamos aquí ahorita En el Expo Game Fest Y la hemos partido Yo siento que cada año Hay más programadores Y más animadores Y más gente Que le quiere echar pichón Desde Venezuela Y gracias al internet Se puede hacer Claro que sí se puede Bueno Cristian Gracias bro Voy a seguir dando una vuelta Y bueno Estoy pendiente también Para venir a seguir jugando Obre en Defiance Que está súper cool Se ve increíble Felicidades bro Claro que sí Jethro Muchas gracias Y Vicio Gamer Por the win